Ha acusado de perjurio el ex jefe de prensa del primer ministro británico, David Cameron. Andy Coulson fue detenido a primera hora de la mañana de ayer en su casa de Londres, e imputado a última hora de la noche en Glasgow. El también exdirector del desaparecido tabloide News of the World, ha sido acusado de perjurio por su declaración durante el juicio contra el político escocés, Tommy Sheridan, en diciembre de 2010. Entonces Coulson aseguró ante el tribunal que no sabía que en el periódico que había dirigido se practicaran escuchas ilegales. El escándalo de los pinchazos telefónicos que salió a la palestra en 2007 obligó a este periodista de 44 años a abandonar el tabloide propiedad de rapper Murdoch. En 2010 David Cameron le nombró jefe de prensa, pero tuvo que dejar el cargo en enero de 2011 tras reabrirse el caso de las escuchas.